Tú no te imaginas Cuánto me encantas Y cuando te veo Robas mi calma Tan solo el pensarte Quiero tocarte Solo con mirarte Vuelvo a enamorarme más de ti Y yo no entiendo qué es lo que tiene tu mirada Tocar tu piel es como poder volar sin alas La forma que me besas hace encender mi alma Oye, la contundencia Sería un error no pensarte Sería un error no desearte Sería un error no tocarte Mami, tú me gustas bastante Sería un error no pensarte Sería un error no desearte Sería un error no tocarte Mami, tú me gustas bastante Mami, tú me gustas bastante Me elevas al cielo No sé cómo explicarte Que quiero amarte Yo quiero cuidarte Siempre quiero un poco más de ti Yo siento tanto amor que no me cabe en el pecho Tanta emoción y ganas de llenarte de besos Mirar tus ojos para mí siempre es lo más bello Y que yo lo sepa el mundo que yo a ti te quiero Sería un error no pensarte Sería un error no desearte Sería un error no tocarte Mami tú me gustas bastante Sería un error no pensarte Sería un error no desearte Sería un error no tocarte Mami tú me gustas bastante Sería un error no pensarte Sería un error no desearte Yo soy esclavo de tu piel Mami te necesito, ven Sería un error no pensarte Sería un error no tocarte Es una locura Es una locura Mi amor De la forma que me gustas Es una locura Sería un error no pensarte Sería un error no desearte Mami dame un beso Otro beso Beso, beso tras beso Sería un error no pensarte Sería un error no tocarte ¿Y qué sería? De mi vida sin ti Mami ¿qué sería?